Buen día para todos, bienvenidos. Damos comienzo a la conferencia de prensa. Bueno, Pablo, ¿qué tal? Buen día. Acá para el Club Deportivo. Bueno, preguntarte cómo considerás esta Superliga para Independiente, teniendo en cuenta que apuntó primero a la Copa Libertadores y terminó clasificando a la Copa Sudamericana. Y con respecto a lo que viene, la Copa de la Superliga, ¿a qué apunta Independiente? ¿A ganar esa Copa o a clasificar a un final de la Copa Sudamericana? Con respecto a tu primera pregunta, comenzamos mal. Creo que nos estábamos acomodando, corrigiendo errores. Tuvimos varios errores que nos costó el partido. Luego empezamos a agarrar buen ritmo, mostrando siempre un buen juego y, bueno, terminamos bien. El objetivo era la Libertadores, pero, bueno, no se pudo y entramos a la Sudamericana. Así que, por ese lado, estamos bien. Y la Copa de Superliga, el objetivo es ganarla. Y, obviamente, es sumar un título y eso te lleva a la Libertadores. Así que, ese es el objetivo con sabor doble. Porque, la verdad, que el objetivo principal era clasificar a la Libertadores. Así que, podemos lograr las dos cosas, un título y la clasificación. Pablo, ¿cómo estás? Aquí, buen día para Clos Continental. La pregunta es respecto a vos, te quiero preguntar con respecto a este momento tuyo, a este muy buen momento futbolístico. Y, sin el arranque, por ahí, fueron muchos años en Boca, muchos años de Capitanía. Si te costó pasar de Boca a Independiente, si te costó la adaptación. Aunque suene raro, por ahí, hablar de una adaptación en el mismo país. Pero, digo, ¿te costó esa salida y esta llegada a Independiente? No lo sé, no te lo sabría decir. Tal vez sí. Y pasó por inconscientemente. Pero, la verdad que, al principio, no me sentía bien. Me quería poner bien físicamente. El entrenador, por ahí, me sacaba porque no me veía tan... También, no estaba convencido de que yo estaba bien. Así que, bueno, al principio me costó, como dijiste. Y, bueno, luego, ahora me siento cómodo, me siento tranquilo. Pero, bueno, esto no termina acá. Creo que hay que seguir. Hay que mantener las cosas que se están haciendo. Tanto en lo individual, también en lo colectivo. Así que, bueno, mantenerlo, que eso es también difícil y es importante. Así que, para lo que decía tu colega, viene la Copa de Superliga y hay que ganarla. Pablo, ¿qué tal? Estamos en vivo para TX Sports. ¿Consideran una posibilidad, quizás, que Independiente no tiene que dejar escapar? Porque la Copa de la Superliga significa para Independiente. En primer lugar, ganar una Copa Nacional, un título nacional, después de mucho tiempo. Y, en segundo lugar, la clasificación a Copa Libertadores. Si bien no pudieron hacerlo por el torneo local, quizás es una alternativa. Sí, este club siempre exige siempre un título. Entonces, si se da el título, es un título, una estrella, lo vamos a festejar y, bueno, viene con la Copa, la clasificación a la Copa Libertadores. O sea que el objetivo es muy claro. La vamos a tratar de ganar, vamos a dejar todo lo que sea necesario por esos dos objetivos. Pablo, ¿cuánto suma también en la levantada del equipo y en tu momento personal este presente goleador que estás teniendo? Bueno, el arco es, a veces se te da y a veces no, pero lo importante es que el equipo encontró el triunfo. Si bien no encontrábamos el triunfo, veníamos jugando bien, pero cometíamos errores que tal vez hacía que corramos los partidos desde atrás y no costaba. Y, bueno, empezamos a corregir algunos detalles que hicieron que el equipo encuentre los resultados positivos. Y ahora, bueno, estamos en un momento tranquilo donde creo que hay que disfrutarlo y hay que aprovechar para jugar tranquilo. Pablo, continuando, buen día. Continuando con esto que venís contando de la mejora, han ganado cinco de los últimos seis. ¿Qué crees vos que todavía les está faltando para terminar de consolidar bien la idea que quiere Holan y para terminar de generar mayor seguridad aún en ustedes? Convertir un poco más las ocasiones de goles que tenemos. Después, por el resto, creo que estamos bien. Tal vez hay partidos que se van dando de diferente forma, pero creo que hacer más goles hace que el equipo termine o cierre más rápido los partidos. Pero, nada, en un partido se dan diferentes situaciones donde nosotros tenemos que poner nuestra inteligencia. Saber cuándo hay que jugar, saber cuándo no, saber cuándo hay que presionar más arriba, un poco más atrás. Así que tenemos muchas variedades por la jerarquía que tiene este plantel. Así que tenemos que ser inteligentes para usarlo de acuerdo al momento del partido. Pablo, para Inferno Rojo, acá adelante. Independiente es un equipo, en base a lo que plantea Holan partido a partido, que suele tener muchos cambios, o por lo menos uno o dos cambios. Ahora, donde se ve que hay ciertas posiciones que no varían es en la mitad de la cancha. Por lo menos cada vez que Holan puede, te pone a vos, lo pone a Pablo Hernández y a Nicolás Domingo. ¿Sentís que el entrenador se está apoyando en la experiencia de ustedes tres, en el juego de ustedes tres, en la posición de estos tres mediocampistas? ¿Y por qué crees que no varía en la mitad de la cancha y sí en otras posiciones? Es una pregunta para él, porque que te la responda yo es muy incómoda de mi parte. Pero me alegra en lo individual. Quiere decir que ve el esfuerzo en mí, pero también hay compañeros atrás que no están metiendo presión porque andan muy bien y están entrenando muy bien. Así que todos tenemos la posibilidad de jugar. Si el técnico, si bien se está apoyando en nosotros, me pone contento en lo individual. Todos estamos haciendo un buen trabajo. Él particularmente ha felicitado al grupo por la manera de entrenar. Así que nada, si bien se apoya o está conforme con el mediocampo, hay chicos atrás que lo pueden hacer tranquilamente. Pablo, buen día. Estamos en vivo en el mediodía. Se habla así por Directive Sports. Hace un tiempo, un tiempito, Holan dijo que la Copa Sudamericana era el principal objetivo del club. ¿Vos sentís lo mismo que por ahí un certamen internacional? ¿Tiene un sabor diferente? Para este club y para la historia del club, sí. Y el otro día se sintió. Creo que la gente, nosotros sentimos un momento muy lindo a la hora de jugar la Copa. Por la historia que tiene esta camiseta. Así que, sí, creo que es uno de los objetivos. Pero bueno, hay que tratar de apuntarle a todos para tratar de lograr uno. Pablo, buen día. Estamos en vivo para el Conex y Palomas en TNT Sports. Estos partidos de Copa de Superliga, que son de eliminación directa, ¿se encaran de manera diferente? ¿Por esto de ser mata o muere? ¿Se puede esperar un poco en el primer partido? ¿Hay una forma diferente al planificarlo? Sí, sí, es diferente. No es como un partido de liga. Esta competición va a ser más o menos como la Copa Argentina, donde un detalle te puede dejar afuera, así que hay que estar atento desde el minuto cero. Hay que entrar concentrado, hay que arriesgar poco y hay que demostrar el fútbol que venimos demostrando. Y ajustar esos detalles que son los que te pueden hacer perder o ganar. Que por ahí en los partidos de liga un detalle te hace empatar o perder un partido, pero después tenés muchos partidos para seguir corrigiendo o mejorando. Acá te equivocás y te quedás afuera. Pablo, ¿cómo te va? Estamos en vivo para el 9.90. ¿Sentís que estás muy lejos de Racing, de River, de Boca en cuanto a lo futbolístico? No, todo lo contrario. Siento que somos un equipo que estamos muy bien, que hay detalles que no nos hicieron estar más arriba, pero la verdad que como estamos jugando merecíamos entrar a Libertadores. Yo me siento, siento, esto es una apreciación individual, muy particular. Siento que deberíamos haber estado en el pelotón de los cinco de arriba. Pero bueno, ya te digo, hay equipos que tal vez fueron más precavidos, tuvieron suerte o también muestran jerarquía a la hora de jugar. Y eso fue lo que por ahí nos aleja, que hay detalles puntuales en cada partido donde nosotros dejamos escapar puntos que hoy en día no salían estar arriba. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Un poco atado lo que estás contando. ¿Qué sentís que ha cambiado el arranque del semestre, donde no se dieron los resultados, a esta racha de cuatro o cinco partidos? La experiencia de los errores. Entonces corregimos muchas cosas, como decía. Corregimos detalles, lo cual estos puntos que dejamos pasar o resultados negativos que tuvimos nos hicieron crecer. Y bueno, lo bueno y meritorio del equipo y del grupo es que lo corregimos rápidamente y pudimos encontrar victoria ese día que hicieron clasificar a la Copa y hoy nos hacen estar un poquito más tranquilos. Pablo, buen día. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Yo Bonito por Club 947. Te quería consultar por el cariño y el reconocimiento que tiene la gente hacia con vos. Por ejemplo, en los últimos dos partidos que Independiente Juego de Local, con Vélez y Binacional, te fuiste evasionado. Quería saber qué sentís vos con esto. Me pone contento. Me pone contento y la verdad que me alegra que la gente esté contenta y bueno, les agradezco. Siempre esa parte a nosotros nos motiva, nos alegra y nos hace trabajar tranquilos. Así que bueno, muy agradecido al cariño ese. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, dos en uno. La primera es personal. Si te sentís más cómodo en el 4-2-3-1 al lado de Nico Domingo o cuando te adelantás con Pablo Hernández por delante de Nico Domingo justamente en el 4-3-3. Y la segunda tiene que ver con el arbitraje. Independiente, bueno, vos lo viviste con Chenique en San Juan. Juan, ahora un penal dudoso. ¿Sentís que el arbitraje está perjudicando Independiente de alguna u otra manera? Con respecto a la primera me siento cómodo de cualquier forma. Siempre y cuando entienda el juego y lo pueda plasmar dentro de la cancha. La verdad que me siento cómodo con las dos. Y con respecto al arbitraje se pueden equivocar como nosotros dentro de la cancha o no. La verdad que el penal fue dudoso porque fue rara la jugada. Tal vez fue más picardía del delantero de ellos que error de Fabri. Porque para mí lo esperas. Y bueno, por ahí el árbitro tiene que tomar la decisión en un segundo y es difícil. Pero la picardía de San Pedro fue bárbara porque hizo que Fabri lo choque. Y bueno, por ahí se pueden confundir los árbitros como nosotros dentro de la cancha. Así que no tengo nada para decir en contra de los árbitros. Todo lo contrario. Pablo, acá. Para la lacuna del infierno y agotinadas radio. ¿Estás cumpliendo con tus expectativas a la hora de llegar a Independiente? En todo sentido. A nivel grupal, a nivel personal, con la gente. Sí, la verdad que el grupo me recibió muy bien y estoy muy contento. Son todos chicos muy humildes, muy alegres. Que se brindan al máximo a este club y a los entrenamientos. En cuanto a lo individual me gusta seguir creciendo más. Voy a tratar de mejorar algunas cosas. Y lo único que me resta son tratar de conseguir algo con esta camiseta. Es el objetivo principal que va sobre lo individual y sobre otras cosas. Así ande mal en lo individual. Me gustaría que este grupo se llegue a otro título más. Pablo, ¿ya te sentís un referente de este grupo? Llegaste hace poco, pero en la cancha se ve cómo ordenás, cómo guías a tus compañeros. Quiero preguntarte si en el vestuario también es así. Si más allá de esa adaptación que dijiste que al principio te costó, hoy ya te sentís como una de las voces de mando dentro del vestuario. Yo soy un compañero. Pasa que por mi edad o por lo que sea, ustedes se piensan que yo soy un referente. Y para mis compañeros soy un compañero más. Tengo la misma humildad que ellos. Me brindo igual que ellos. Y dentro de la cancha tenemos distintas formas de expresar nuestro sentimiento, nuestro carácter. Y la verdad yo no sé diferenciar lo que es un referente o a un compañero que tiene tres o cuatro años menos que yo. La verdad que me brindo igual que ellos. Somos todos iguales adentro del vestuario. Y alguno por un poquito de conocimiento más que otro o experiencia, habla un poco más. Pero somos todos iguales como todos ustedes acá. Así que entiendo tu pregunta, pero nosotros somos todos iguales en este vestuario. Porque somos todos tranquilos y humildes y perfil bajo. Así que me alegra mucho estar con estos chicos. Pablo, te hago una más. Hace muy poquitos días Racing festejó el campeonato. Digo, al archirrival de turno. ¿Afecta en algo? ¿Le es indiferente? ¿Un equipo como Independiente que gane Racing o que pase al revés? Digo, en el día a día, en cuanto a la gente. ¿Sentís que cambia algo? ¿Que modifica? Yo estando con esta camiseta, todos los que salgan campeones me van a molestar. Racing, Newell, Central, Boca, River, el que sea. Hoy me brinda esta camiseta. Quien salga campeón de otro club me va a molestar porque no lo salgo yo. Así que que salga Racing, que es el clásico nuestro, que salga otro me va a molestar de la misma forma. Última pregunta. Pablo, buen mediodía para Emoción Roja. ¿Con qué tipo de rival se va a encontrar el domingo Independiente? Es que estos rivales, tanto nosotros como ellos, nos transformamos para esta competencia. Ya te digo, cuando uno no tiene que cometer errores tontos en estos partidos porque te dejan afuera los mínimos detalles, hay que tratar de... o nos vamos a encontrar con un equipo que no va a arriesgar tanto, igual que nosotros. Vamos a entrar a ver cómo se brinda el partido. Y bueno, nosotros con nuestra manera de jugar tenemos que tener cuidado de algunos detalles. Más que nada es en la salida y todas esas, por ahí, pelotas que podemos arriesgar. Porque como en el partido con Vélez podemos quedar afuera con una jugada como se presentó en ese partido. Y luego ir creciendo minuto a minuto. Cuando veamos errores de ellos o espacios que nos puedan dejar para que nosotros aprovechemos, lo vamos a hacer. Pero ir de menor a mayor, segura. No, 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 no. ¡Dale, dale, 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 dale!